¿Qué tal amigos de Erizo México? El día de hoy tenemos un video muy bonito y muy especial para todos ustedes que nos han estado preguntando ¿Cuál es la forma correcta de agarrar a mi erizo o cómo puedo empezar a agarrar a mi erizo? Entonces, acompáñanos a ver este video Una de las dudas más frecuentes que nos hacen llegar a través de las redes sociales es cómo agarrar a mi erizo Y seguramente al igual que nosotros estás muy enamorado de estas bellas mascotas Pero que tengan púas, que estén picuditos, pues te puede dar un poquito de miedo Así que vamos a contar de uno por uno algunos tips que te pueden servir para que tú lo puedas agarrar de forma muy sencilla Y lo vamos a hacer con dos formas La primera es un erizo pequeño que tiene alrededor de un mes y medio de un erizo adulto Este es Ramirito que ya tiene casi 11 meses Entonces, para que veas que la forma de tocarlos y acariciarlos puede variar un poquito Pero al final es la misma Y por favor, déjanos en la parte de los comentarios la que te funcione más a ti También es muy importante que recalquemos, Alex, que los ericitos cuando los adquieren con nosotros Llegan más o menos de este tamaño Si ustedes se pueden dar cuenta, es un ericito que cabe en la palma de mi mano Mi mano es muy chiquita Entonces, es un ericito bebé Es muy pequeño Y suelen llegar asustados por el viaje, el camino, el traslado Todo lo que tú quieras Entonces, como sabemos, la forma natural de reaccionar de estos animalitos es hacerse bolita Como ustedes pueden verlo en este bebé Está hecho bolita Por lo general llegan en su cajita Llegan así, hechos bolita Bueno, este es muy dócil Pero llegan hechos bolita Y lo primero que tú debes hacer es tomarlo por la parte de su pancita Si está hecho bolita, es muy importante que lo agarres de los laterales Así ni tú ni el bebé se van a lastimar También es recomendable, ya que sus púas así no van a causarte ningún problema Es correcto, Jess, además es normal que un erizo que aunque tenga una edad muy avanzada Como nuestro Ramirito que ya tiene 11 meses con nosotros Pues se pueda abufar Miren, está hecha una bolita completamente Es completamente normal Ellos incluso teniendo ya bastante confianza contigo Siempre van a buscar protegerse Porque no saben qué es lo que va a pasar a continuación Así que un consejo es de que tus manos siempre tengan una temperatura calentita ¿Por qué? A ellos les gusta el calor Saben que son animales de sangre caliente Y por ello, si tus manos están frías Puede que sea un aspecto negativo para que tú puedas agarrarlos Otro punto muy importante que lo pueden utilizar Es darles de comer en la mano Por ejemplo, si les gusta la croqueta Si les quieren dar un parejito de fruta, un poquito de pollo Pueden colocarla en su palma Para que el ericito lo pueda comer en esta posición Sin embargo, si su erizo pues sabemos que no ven muy bien Es probable que les puedan dar una mordida por ahí ¿Por qué? Porque nos dejó el aroma de la comida Así que pues puede ser un punto positivo o negativo Dependiendo de la experiencia que puedan tener con felicitos Y que tanta confianza tengas también Exactamente Es muy importante también que tomemos a nuestro erizo Por lo menos de entre 15 a 30 minutos todos los días Como ya lo mencionó Alex Estos animalitos no tienen una vista muy buena Ya hablamos sobre la vista de los erizos en otro video Que también puedes encontrar aquí en nuestro canal Y lo principal en ellos es que se basan por el olor y el sonido Si tú le hablas a tu ericito se va a empezar a acostumbrar a tu voz Y se va a asustar menos cada vez que te escuche hablar Si tú lo mantienes cerca de ti Él se va a empezar a acostumbrar a ti, a tu olor Entonces se va a desenvolver mucho más fácilmente Esto de dedicarle 15 a 30 minutos a tu ericito es muy bueno Y nosotros lo recomendamos por las tardes A partir de las 7, 8 de la noche Porque recordemos que estos tiernos animalitos son nocturnos Entonces los encuentras de mejor humor a partir de ese horario Es correcto Jess Al igual que recuerda mi canal de Cestar Milán El Cantaro de Perros Que decían que los animales reaccionan a tu estímulos positivos o negativos Una forma es darle premios después de haber pasado tiempo contigo De esta forma van a asociar esa actividad o ese comportamiento con algo positivo Porque el premio pues es la comida que les gusta a ellos Por ejemplo, si tu erizo disfruta comer fresas Le puedes dar un trocito de fresa al finalizar la convivencia Para que tu erizo lo tome como algo positivo Y cada vez que tú lo vayas a agarrar Piensa que le vas a dar comida Y de esta forma pues vaya más dispuesto a compartir tiempo contigo Es un poco de conveniencia también Pero pues hay que sobornarlos un poquito con cosas que les gusten Claro que sí Y pues bueno, también es muy importante que nos ganemos la confianza de nuestro erizo Al estar interactuando con diferentes personas Tal vez estos amiguitos no son muy sociables O puede que les tengas un poco de miedo por el sonidito que hacen cuando se hacen bolita Como ya se los mencionó Alex Este bufeo es totalmente normal Es su fufufu como muchos lo mencionan Es importante que sepamos que a los erizos no les va a dar un paro cardíaco No están sufriendo, no es nada malo Simplemente es su reacción natural a la interacción con un ser humano Ya que recordemos que no dejan de ser animalitos Y pues es su forma natural de reaccionar cuando nosotros los vamos a tocar o agarrar Correcto, y además ya que lo logras agarrar Ya que lo tienes en tus manos Lo que te recomiendo es de que coloques tus manos de esta manera Lo que hacemos es crear un caminito con las manos para que tu erizo pueda avanzar Es decir, no le quitamos la libertad de que él se pueda mover de forma libre y segura ¿Para qué? Para que no se sienta atado, que no se sienta limitado o hostigado por tus manos Es decir, va a disfrutar más el que él pueda realizar movimientos de forma libre en tus manos Y que no lo tengas como así, apretado, hecho bolita Haciendo lo que tú quieres forosamente Es decir, tienes que darle también esa libertad para que él lo pueda disfrutar Y que sea mucho más sencillo la convivencia Entre más grandes son los erizos, son más activos Como se podrán dar cuenta, pues Ramiro tiene mucha confianza en todas las personas que estamos aquí Y pues este bebé es más pequeño Si se fijan, pasa la mayor parte del tiempo dormido Recordemos que también cuando van creciendo los bebés van ganando confianza Y esto solo es pues con el tiempo Así que, ¿por qué no nos muestras cómo interactúas con tu bebé? También déjanos aquí fotitos y etiquétanos en Instagram Que vamos a estar compartiendo todas las historias con nuestra familia Erizo México Además, otro punto que se nos estaba pasando por ahí Es de que si tu erizo se pone renuente Te puede dar una mordidita Lo ves muy enojado De ninguna manera lo regreses a su casita ¿Por qué? Lo que estás haciendo es fortaleciendo también de forma negativa esa actitud Es decir, él va a saber que si se enoja Pues tú lo vas a llevar a su cajita, a su casita, tranquilo Y eso no debe de ser Es parte de educar a tus mascotas Y también involucra mucho la parte del amor Amar a tu mascota significa también educarla Enseñarle pues lo que es bueno, lo que es malo Y de esta forma que no sean un ericito pues un rebelde Así que, pues ya lo sabes Si tienes alguna duda, por favor déjala en la parte de los comentarios Suscríbete a todas nuestras redes sociales Y además, no olvides dejar nuevos temas para saber Qué es lo que te interesa Porque al final, esos videos no tienen ninguna otra explicación Más que ayudarte a ti También vamos a estar haciendo algunos live en nuestras redes sociales Para que estén muy al pendiente Si tienen alguna duda, ahí los vamos a estar resolviendo al momento Y también vamos a estar con Rami Lito Les vamos a estar contando sobre él Sobre su día, sobre qué hace Porque Rami Lito es un bebé muy gordo y bonito Exacto Y pues, ya lo saben Síguenos en todas nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube Mi nombre es Yesenia Mantujano Y el mío, Alex Sarano Hasta el próximo El IsoTip